Actualidad positiva en el Bayuno Medios Homens Week versión 2023 prepara lo que será la semana de la moda más importante en Colombia y Latinoamérica. Así se vivió el casting de modelos el 23 de septiembre liderado por la Cámara de la Moda Vallecaucana y su presidente Gio Di Colón. ¿Qué se viene hoy? ¿Qué es lo que busca la Cámara de la Moda Vallecaucana en estos chicos? Bueno, Homens Week es la única plataforma de moda masculina en Latinoamérica y hoy en el casting queremos dignificar el tema del modelaje masculino que tiene muy pocas ofertas para los modelos masculinos y aquí estamos dándole la oportunidad a los modelos hombres que se muestren en una pasarela, en un editorial, en una puesta en escena y que sean ellos los protagonistas en esta oportunidad. Mi nombre es Jafid Jamed González Roldán, llevo aproximadamente un año en el modelaje. Cuéntanos acerca de tus expectativas para este evento. Mis expectativas son muy grandes, he tenido la oportunidad de participar en eventos de esta magnitud pero este año tenemos una cantidad muy grande de diseñadores internacionales además de que promete mucho este evento y la verdad mi sentimiento en este momento es de emoción. Tienen aquí pero con toda, a darla a toda, a demostrar de que estamos hechos y a demostrar que sí podemos con todo esto. ¿Y qué le dices a lo que es la Cámara de la Moda Vallecaucana? Les digo que gracias por estas oportunidades que nos brindan a nosotros los adolescentes que podemos salir adelante y demostrarle a nuestros familiares que sí podemos. Homens Week invita a quienes deseen participar con sus pasarelas y colecciones a realizar inscripciones hasta el 2 de octubre en www.homensweek.com Para el Bayuno Medios informó Justin Ríos Torres Actualidad positiva en el Bayuno Medios